Buenas noches, estamos con una Raspberry Pi Model B y tenemos la cámara Raspberry Pi Camera Module 2 Neuer, no Infra2, ¿vale? Entonces hemos instalado el sistema operativo nuevo, el Raspberry, la última versión, vamos a meterlo en la terminal y vamos a hacer una prueba. La primera prueba que nos propone es rpi-hello, ¿vale? Pues se debe encender la cámara y lo que estáis viendo es lo que ve la cámara que es mi cara. Pues nada, esta sería la primera prueba. Lo que hace es grabar 5 segundos para ver que funciona, ¿vale? Pues básicamente es esto, ¿ok? Venga, vamos a grabar una imagen en JPEG. Aquí pone que hay que poner rpi-hello. JPEG y luego dos guiones output test.jpg. No sé dónde me la va a guardar. Gracias. 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 Gracias.